Música Estamos en el CIMBESTAT con el doctor emérito, el doctor Jorge Aceves Ruiz y nos acompaña hoy, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por el tiempo y gracias por las ganas de divulgar la ciencia A ustedes Gracias Doctor, su línea de trabajo son todas las patologías asociadas al neurotransmisor dopamina Así es, en particular la enfermedad de Parkinson porque la dopamina está involucrada en muchas patologías desde la esquizofrenia hasta el síndrome de hiperactividad con déficit de atención de los niños También el déficit de atención, que importante Y entonces usted particularmente va sobre el Parkinson Particularmente en Parkinson Bien, ¿cómo se asocia la enfermedad de Parkinson a la dopamina? ¿Cuál es la esperanza de curación? ¿Qué nos va platicando? Usted oriéntennos en la plática Bueno, la enfermedad de Parkinson se debe a la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas presentes en una zona particular del cerebro que es el tallo cerebral y que se llama la sustancia negra y es negra porque contiene un pigmento que es la melanina Estas, por causas desconocidas, se pierden, se degenera y a medida que se van degenerando se van presentando los diversos síntomas de la enfermedad Bien, bueno ¿Hay alguna edad en el humano? Porque yo le voy a platicar dentro de mi ignorancia lo que sabemos que nos enseñan en la escuela, pero que me he dado cuenta que no cambia totalmente aquí Pensábamos que, yo sabía que a los 40 años de edad cumplidos comienza la muerte neuronal y pensábamos que las neuronas nacen con el hombre y mueren con el hombre no son como las de la piel, por ejemplo, que se regeneran constantemente Entonces, ¿tendrá que ver más o menos esto de la muerte de la pérdida de neuronas dopaminérgicas con la muerte a los 40 años? Perdón, que se dispara la muerte neuronal a los 40 años Bueno, la pérdida de las neuronas dopaminérgicas es progresiva Es decir, todos vamos perdiendo neuronas a medida que nos hacemos viejos Al final de nuestra vida terminamos, yo diría, con un 30% de las neuronas con que comenzamos, con las que nacemos Y entonces, el problema es que, o el aspecto positivo es que aún con esos pequeños grupos de neuronas dopaminérgicas Podemos manejarnos Somos torpes a medida que envejecemos Andamos tropezándonos, dejando caer cosas No podemos hacer maniobras finas Pero funcionamos Y esa torpeza se debe a que hemos perdido la mayor parte de nuestras neuronas dopaminérgicas Ok, ahora, ¿la razón es desconocida o hay alguna relación con esto de los 40 años cumplidos? Bueno, no, no, no es precisamente una, una, una fecha exacta Esa es progresiva Este, a partir de los 40 años es cuando se acentúa más la pérdida Y la razón es que las neuronas dopaminérgicas están continuamente activas Es como nuestro corazón Nuestro corazón está latiendo mientras vivamos Y entonces está consumiendo energía Pero en el caso de las neuronas dopaminérgicas Porque la propia dopamina es tóxica Este, genera lo que se llaman procesos oxidativos O el estrés oxidativo Que afecta a las mitocondrias Que son las fábricas de energía de las células De las neuronas Entonces ese exceso de actividad Es lo que de alguna manera conduce a la pérdida y a la degeneración Ok, entonces podríamos pensar que Descargas eufóricas Porque ganó el partido el América y salimos corriendo ¿Podría ser tóxico o voy mal? No, 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 eso es una condición fisiológica Pero si el hecho de que se esté activando Cada vez que nosotros recibimos una información sensorial Que se nos activan los órganos de los sentidos Eso va a activar a las neuronas dopaminérgicas Para dar lugar a una respuesta motora Apropiada a la información que recibimos Entonces cada vez que estamos viviendo Estamos recibiendo miles y miles de informaciones La filtramos gran parte de ellas Y tomamos la información significativa Para realizar un acto determinado Porque de todos los estímulos que nos llegan Tenemos que filtrarlos para que no nos volvemos locos Entonces esa filtración se realiza en parte por la dopamina Pero además la dopamina está preparando al cerebro Para que den las órdenes apropiadas Para realizar la conducta adecuada a las circunstancias Bien, obligatoriamente tendrá que ver el aprendizaje en esto Necesariamente el aprendizaje Nosotros aprendemos primero por la repetición Pero es fundamental el papel de la dopamina Una vez que nosotros hemos aprendido Vamos a aprender a tocar piano O tocar la guitarra Al principio ponemos atención Y ponemos toda nuestra conciencia Para estar aprendiendo Después se hace habitual Ya se hace hábito Y ya con los ojos cerrados Tocamos la guitarra y todo Porque ya ha quedado la conducta grabada En el núcleo de los gastos basales Y ahí se requiere la dopamina Si no hay dopamina no podemos hacerlo Ok Y también el aprendizaje por ejemplo social Tal vez, no sé Si nuestros sensores nos indican Que estamos parados en una cancha de tenis Y vamos a jugar tenis Tendrá que soltar mayor cantidad de dopamina Por ejemplo Que ante tocar piano o la guitarra Bueno, desde luego Porque si el ir a ganar un trofeo Por jugar bien Eso le va a producir Una enorme liberación de dopamina Porque el estado De placentero Por la recompensa que vamos a obtener Está controlado por la dopamina Ok Esta dopamina entonces Si se mantiene O no sé cómo preguntar O a ver si me ayuda Estas neuronas se van muriendo progresivamente A partir de los 40 años se acentan Se va a acentan Al perderse la dopamina También perdemos funciones Como lo que nos lleva a las arrugas O este tipo de cosas Internamente No, no, no Exactamente Perdemos este Funciones Más bien De tipo Conductual De tipo De conocimiento Perdemos la capacidad De aprender Este Nos ha dicho que Nos hacemos viejos Y nos cuesta muchísimo Aprender algo Sí Y entonces Este ¿Por qué? Porque Hemos perdido dopamina Entonces Participa Nuestro estado de ánimo También depende de la dopamina Entonces No de De la dopamina Que viene De las neuronas Que están controlando El movimiento Sino de otro grupo De neuronas Que esas Pues Se pierde También En la enfermedad De Parkinson Pero a menor grado La pérdida Fundamental Es de las neuronas Que están en esta zona Del cerebro Que se llama La sustancia negra Ok Y las neuronas Esas no son las neuronas Que están en el ventrículo tercero No Este Bueno Realmente En el ventrículo tercero No hay No Es decir El tercer ventrículo Es una cavidad Que tiene líquidos De color requirio Ok Estas están Cercanas Al ventrículo Al tercer ventrículo Pero no están En la Digamos En la matriz Del cerebro No es decir Formando un grupo Neuronal Que son Los que dan origen A los nervios Que van a enervar A los núcleos Que están Diferentes En diferentes Localidades Ok ¿Qué neurona Afecta Por ejemplo A los lóbulos frontales A la corteza Prefrontal Con dopamina? La La corteza Prefrontal Está controlando Fundamentalmente Aspectos Cognitivos Y aspectos La toma De decisiones Por ejemplo Está controlada Por la corteza Prefrontal Está controlada Por la dopamina Que viene De otro grupo Neuronal Que es el área Ventral-Timental Ok Y esa dopamina También Tiene que ver Con la toma De decisiones Desde luego Desde luego Ahora El mal de Parkinson Vamos perdiendo Estas neuronas ¿Por qué no A toda la gente? Si todos Vamos perdiendo Neuronas ¿Por qué no A toda la gente Le da mal de Parkinson? Bueno La Es una cosa De grado Es decir La pérdida De las neuronas Dopaminérgicas Para que se manifieste La enfermedad Se necesitan perder Más del 70% De las neuronas Para que manifieste La deficiencia De dopamina Entonces Tiene una Un grado De como en inglés Es compliance ¿No? Es decir Tiene una Margen De 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 poder Funcionar Dentro de un margen Muy grande De pérdida Y Y seguir Funcionando Normalmente Entonces Este Pero cuando se pierde Más del 70% Comienzan los problemas Entonces El problema Es saber Primero Por qué Se producen Se dice Que hay Factores Genéticos Que hace A ciertas Personas Más sensibles A los efectos Tóxicos De lo que Encontramos En el ambiente Aparte De Bueno Hay Profesiones Que son Más Propensas A desarrollar La pérdida De neuronas ¿Ah? ¿Sí? El manganeso Que se usa Por ejemplo En la Fabricación De 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 Acumuladores Produce Una Un Un Parkinson Por pérdida Selectiva De las neuronas Dopaminérgicas Hay Tóxicos Ahí en el ambiente Por ejemplo Se descubrió Este Que un insecticida Produce Por la Inhalación Produce Pérdida Selectiva De 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 Y Entonces Bueno La Otra Cosa Que Se Descubrió Accidental Mente Es Lo Que Se Llama Una Sustancia Que Se Abrevia M PTP Y Este Se descubrió porque era un contaminante de la heroína. Y entonces en San Francisco había un grupo de adictos a la heroína que les dieron que había alguien que se puso a fabricar heroína pero no era pura y tenía un contaminante y como 10 o 12 personas desarrollaron parkinson y era gente joven entonces qué pasó pues descubrieron que el contaminante de la heroína que era lo que les había producido la muerte de las neuronas dopaminergicas y habían desarrollado parkinson y actualmente se usa lo usamos aquí para producir parkinson en los animales ahora estas neuronas se van perdiendo en el parkinson qué cuidados no sé si exista referencia estudios o no sea así por ejemplo alimentación descanso vitaminas consejos para por lo menos buscar algún grado de prevención bueno la la prevención es es difícil pero en parte y esto tiene algo que ver con lo que nosotros hacemos hay factores nutritivos en el cerebro hay factores que le llaman neurotrofinas que mantienen vivas a las neuronas que nutren a las neuronas y uno de ellos es el llamado factor neurotrófico neurotrófico porque que nutre derivado del cerebro y entonces esto se produce con el ejercicio entonces si usted hace mucho ejercicio produce este factor que le ayuda a conservar las neuronas dopaminergicas enfermos de parkinson que tienen ya declarada la enfermedad el hacer ejercicio les favorece tengo un amigo de un muy amigo de mi yerno que acaba de desarrollar parkinson y él juega badminton este como se llama frontenis y es un adicto a frontenis y empieza a desarrollar parkinson sigue haciendo ejercicio lo más que puedas para tratar de retardar la progresión de tu enfermedad la enfermedad no se cura se puede disminuir cómo va progresando progresa así o progresa así los tratamientos es para que progrese así un enfermo de parkinson se muere igual que cualquier de nosotros pero la calidad de vida del enfermo es terrible entonces lo que hace el médico es tratar de dar tratamientos que le permitan más o menos funcionar casi normalmente durante todos los días un ejemplo de parkinson es lo que tenía el papá juan pablo segundo juan pablo segundo y hitler y este leonardo da vinci y bueno una cantidad de de gentes importantes y famosas muhammad ali michael j fox que creó una fundación ahí para para dar dinero para controlar el parque eso contiene él tiene un problema porque el parque después veremos eso cómo se controla el parkinson pero la mayor parte de los enfermos se recibe en el edo para el problema con el edo para es que produce movimientos anormales no sé si usted ha visto alguno el vídeo de mujer fox y viendo así y este es eso producido por por la l-dopa y de hecho es una de las preguntas que traía yo porque entonces la l-dopa no es lo mismo o igual que la dopamina no genera dopamina y por eso es que actúa como la dopamina pero tiene un problema de la toxicidad produce movimientos anormales es más tóxico que la dopamina entonces este uno de las maneras hay diversas maneras de controlar el parkinson una de las maneras que también nosotros estamos tratando de ver ver si podemos controlarla es evitar las movimientos anormales que produce la l-dopa si se lo logra lograr ese se logra eso se controla el parkinson hay algunas gentes un porcentaje no se diría yo 10 por ciento de neuronas que por una bendición no desarrollan estos movimientos anormales con la l-dopa y se pasan toda la vida controlándose la enfermedad recibiendo la l-dopa ahora uno de los grandes problemas y mucha gente están tratando de ver que tienen estas personas que no desarrollan estos efectos indeseables de la l-dopa pero son agentes afortunados que pueden seguir este toda su vida funcionando muy bien la l-dopa entonces no le produce también el organismo la l-dopa se produce en el organismo a partir de un aminoácido nosotros estamos tomando tiroxina la tiroxina es un aminoácido que es la base para formar la dopamina a través de la l-dopa ahora en estos pacientes de alzheimer perdón de parkinson una vez que lo detonan o primero entonces la prevención de el parkinson una de las sugerencias hacer ejercicio en nutrición con algún por ejemplo omega 3 que creo que pues pues algo la vitamina e que todos los aquellas cosas que permiten la a los procesos oxidativos que son los que conducen en gran parte la a la muerte neuronal son 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 beneficiosos y hay muchos extractos vegetales o frutas etcétera etcétera que actúan como agentes antioxidantes por ejemplo usted encuentra hay una buena cantidad de en las farmacias estas cómo se llaman las gnps así que le ofrecen hay una buena cantidad de de gentes antioxidantes entre ellos la vitamina e yo tengo desde hace como 20 años tomando vitamina e ahora la prevención el estrés se relaciona también a esto o por ejemplo mucha gente está pensando que las alteraciones emocionales desencadenan una serie de problemas puede pero realmente no sabemos la causa actualmente hay una hay una hipótesis que sugiere que la enfermedad de parkinson es una enfermedad por prion ustedes saben lo que es el prion no es lo que produce la enfermedad de las vacas locas se produce una degeneración del cerebro que se llama encefalopatía esponjiforme porque el cerebro se forma como como esponja se van perdiendo neuronas y esta es una enfermedad producida por una proteína alterada no es un virus no es donde este no es una bacteria es una proteína y contra eso no hay absolutamente nada no hay antibióticos no hay medicina es al que tiene una enfermedad por prion irreversiblemente se muere las vacas locas que les da ahí no hay manera de hacerlo por una malformación de una proteína se altera por alguna razón de particular la se altera la configuración de la proteína y actúa como agente infeccioso entonces se ha demostrado en la enfermedad de parkinson en las neuronas que están en proceso de degeneración hay agregados de proteína en esas neuronas del enfermo de parkinson y se ha tomado esas esas esos agregados se ha separado se ha demostrado que es una proteína proteína mal formada que normalmente está pero cuando está bien conformada funciona y ayuda para la función de la del cerebro pero cuando se altera se produce una enfermedad que digo se produce una especie de prion que es propia es capaz de inducir la degeneración de las otras neuronas se han se han tomado inclusive hay un modelo de enfermedad de parkinson se toma de los enfermos que mueren de parkinson se toma esos agregados se les concentra se les inyecta a las ratas y les produce el parkinson se producen pérdida de las neuronas dopaminérgicas y si esto es cierto no hay manera de evitar el parkinson porque una neurona genera esa 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 proteína ese prion lo secreta al ambiente la la neurona vecina se contagia se induce la muerte esta mata la otra y pata la otra y mata la y no hay manera de detenerlo pero que esto habría que aclarar para la gente que nos está viendo que proteína no es no estamos hablando de carne de res no 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 es bueno es que proteínas el tipo de proteínas especiales no son proteínas que tenemos normalmente en la cerebro tenemos hidratos de carbono lípidos y proteínas y las proteínas están por todos lados formando la pared celular y está en su formación de aminoácidos se forman de aminoácidos si a lo mejor en su formación en esa cadena se formó mal se pliega mal es decir la tiene una una configuración en el espacio normal si está así por ejemplo se vuelve y esto la hace de contagio se la hace de contagio se la hace infectante y eso podría ser hasta una radiación del exterior pues realmente no sé no se sabe pero es uno de los factores que desencadenan la la pérdida de las neuronas esto se asocia el calcio es un es un elemento fundamental para la función del cerebro el calcio actúa como un mensajero para echar a andar una serie de reacciones en la célula se asocia el calcio se asocia la l-dopa que la forma la que forma la dopamina y se asocia la alfa sinocleína y esos tres factores conducen a la muerte de las neuronas pero entonces si es cierto este este aspecto de la de que la de Parkinson es un prion pues lo único que podemos hacer afortunadamente que se va desarrollando muy lentamente es decir tiene que ser captado por la neurona tiene que ser incorporado tiene que alterar todo el metabolismo de degradación de las proteínas para que produzca la degeneración y afortunadamente es un proceso lento pero irreversible ok entonces ahí ni el ejercicio ni nada ah no bueno eso puede ayudar pero puede ayudar a que en lugar de caer así caiga así ok es lo que estamos tratando de lograr ahora nada más para asentar algo que no entendí yo no entendí muy bien es en el proceso de muerte de las neuronas actúa el calcio el prion la alfa sinocleína ok pero el calcio es fundamental para la función del cerebro claro pero también es tóxico si usted le mete mucho calcio a las neuronas la mata la famosa cosa de todo nada en exceso todo en el mundo que diga no exacto ok bien ahora como pudimos darle calidad de vida a una persona con el problema de Parkinson bueno primero la mejor calidad de vida es que le ayudemos y que de alguna manera recuperemos las neuronas perdidas si la enfermedad de la calidad de vida se le podemos dar como le damos L-DOPA para que forme dopamina y recupere lo que sea la dopamina le damos agonistas es decir sustancias que actúen sobre los receptores sobre las que está actuando la dopamina esto es el famoso para mi pector que es lo que se usa como decía la dopamina actúa sobre diferentes tipos de receptores y cada uno de ellos tiene una función especial entonces este podemos dar agonistas de los receptores que actúen de manera semejante a la dopamina este la otra cosa son métodos quirúrgicos estimular el núcleo subtalámico a alta frecuencia y les dejamos implantados ahí los electrodos y toda su vida sigue recibiendo la estimulación eléctrica este la otra cosa que podemos hacer trasplantes se agarran este neuronas embrionarias ya sea de fetos humanos o de otros animales el cerdo por ejemplo se les implanta la estas neuronas y entonces están secretando dopamina y están recuperando de parte no totalmente no totalmente la función dopamina y pueden la otra cosa es producir la llamada neurogénesis utilizar las neuronas las células madres convertirlas en dopamina y volverlas a decir hay un procedimiento en este momento que se llama este pues es un poquito de neurogénesis porque en nuestro cerebro tenemos dos zonas donde están las células madres y continuamente se están proliferando están migrando están recuperando neuronas perdidas una es en el hipocampo es la zona donde se almacena la memoria y la otra cosa es el otro lugar es el bulbo olfatorio el cargado de la olfación pero en las zonas esas sí están alrededor del ventrículo de los ventrículos que llamamos ventrículos laterales y esas están continuamente este proliferando pero esa proliferación está controlada por la dopamina también otra vez entonces la dopamina está controlando esta esta proliferación pero también viene la diferenciación van migran llegan al núcleo donde al bulbo olfatorio o al a otras zonas que son enervadas por la zona subventricular pero principalmente el olfatorio y se transforman o en neuronas gabaérgicas o en neuronas dopaminérgicas que se integran funcionalmente entonces existen zonas que normalmente y en nuestro cerebro adulto están normalmente produciendo nuevas neuronas entonces entonces este la pregunta es decir bueno decir yo que esas neuronas en los enfermos hay un procedimiento que actualmente no sé si ya está en la clínica o está a nivel experimental lo que agarran es esas neuronas de la zona subventricular a células madres las ponen en cultivo les ponen ciertos factores que las convierten en dopamina en dopaminergia en dopaminergia y entonces agarran esas neuronas y se las insertan en el estriado que es el núcleo fundamental para el control motor y recuperan algo de la función motora entonces ese es un procedimiento que funciona ahora nuestra concepción de las acciones de la dopamina es que cualquier cosa que usted le ponga en el estriado en este núcleo fundamental que genere solo la bomba de dopamina se pone usted un un trasplante de neuronas dop Bramine ánicas aquí y funcionar y agarra usted en las células madres transformadas y les ponen ahí va a funcionar, pero no hay una integración funcional. Entonces lo que nosotros estamos haciendo y pretendemos que lo hemos logrado en la rata es generar nuevas neuronas, es decir, aquí nos queda la duda, si estamos generando nuevas neuronas o estamos recuperando las neuronas que no se murieron, que quedaron ahí en condición latente, medias adormiladas, pero ya no funcionan, y con el tratamiento que les aplicamos y esa base de terapia génica, haciendo la transfección del factor neurotrófico derivado del cerebro, asociado a una activación crónica muy prolongada, para la rata son cinco meses, de la activación de ciertos receptores dopaminétricos, que son los llamados receptores de tres, tenemos recuperación de las neuronas, recuperación de la inervación y recuperación de la conducta motora. de los enfermos que, digo, ratas que andaban cojeando ahí porque les faltaba la dopamina o que no se podía mantener porque perdieron en un rodillo que da vueltas, que se llama rota rot, recuperan la capacidad de mantenerse. Tenemos la rigidez muscular, que es otra de las, ¿cómo se llama?, de los síntomas de la enfermedad y desaparece la rigidez muscular. Vamos y contamos las neuronas, vemos que se recuperó el número. Vamos y vemos si en el estriado, las terminales que vienen de la dopamina, van a establecer contactos, se llaman contactos sinápticos, en una zona muy especializada del árbol dendrítico de las neuronas del estriado, que son las espinas dendríticas. Y cuando falta la dopamina, se pierden las espinas y por lo tanto no puede haber función, se pierde la función, la capacidad de integrar la actividad motora cortical que viene de corteza por los galios basales. Entonces, nuestro tratamiento recupera las espinas dendríticas y entonces esa recuperación de espinas dendríticas permite el restablecimiento de la sinapsis, de los contactos funcionales y del control de la información que viene de corteza. Entonces, ya tenemos el primer trabajo publicado, estamos trabajando en otros dos que también tenemos los resultados positivos. Entonces, en eso estamos, por lo menos en la rata. Ha funcionado bien. ¿Qué tiempo en las investigaciones médicas pasa del experimento con ratas a un humano? Años. ¿Años? Sí, porque mire, el experimento de la rata, ahorita tenemos también que saber si, en primer lugar tenemos que trabajar ratas viejas, eso sí lo estamos trabajando, porque para representar al Parkinson humano, pues el Parkinson se presenta después de los 60 años. Hay Parkinson juvenil, pero son unos cuantos y algunos son hereditarios. Entonces, este, tenemos que tener ratas viejas. Y luego, nuestro tratamiento es por lo menos cinco meses. Y luego todos los estudios para saber, analizar todos los... Un proyecto nos dura por lo menos un año. Entonces, ya estos aspectos, ya hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos a estimular al receptor? En la clínica se ha observado que cuando se da la L-DOPA por vía oral, no es lo mismo que cuando se va por vía introdrenal, es decir, se le llama activa, de administración intermitente, porque da una dosis acá en la mañana y otra en la tarde, o por vía de una bomba que le está continuamente administrando la L-DOPA. Entonces, lo que produce la L-DOPA, pues son los, aparte de producir las disinencias, son que los... al principio tiene un tiempo de acción, qué sé yo, diez, doce horas. Después se acorta a diez, después a ocho, después a cinco, después a dos. Y el tiempo de acción se va acortando. Y el tiempo que no actúa es mucho mayor. Y se presentan las disinencias. Entonces, esto disminuye cuando se da de manera continua comparada a cuando se da de manera oral. Entonces, nosotros hemos visto que también administrando, no la L-DOPA, y eso lo vamos a probar con la L-DOPA, pero administrando el fármaco que se usa actualmente para los enfermos, que se llama Pramipexol, y es el tratamiento inicial del tratamiento, también funciona. Pero entonces no funciona tan bien como cuando se da por vía continua, por por golpeo. Entonces, estamos diseñando cómo, es otro aspecto técnico que se tiene que resolver, cómo se le puede administrar al enfermo por medio de una bomba, este fármaco. ¿Qué papel juegan las drogas con relación al Parkinson, como la cocaína, el crack, la marihuana? Bueno, eso aumenta la dopamina de alguna manera. Esta es una buena pregunta. No sé qué pasa, la cocaína actúa porque aumenta los niveles de dopamina. Entonces bloquea la dopamina, la dopamina se rehúsa, se agarra, se elimina, se elimina, y luego se vuelve a recuperar y ser rehusada. Entonces vuelve a ser usada para ejercer su función. Entonces lo que hace la cocaína es bloquear la salida, la incorporación de dopamina, y entonces suben los niveles y se produce el estado de placer. Porque si se trataba de hacer que funcione la dopamina, pues parecería que la cocaína es una opción lástima de los efectos indeseados. Pero parecería entonces, o las drogas pueden provocar Alzheimer? Perdón, las drogas pudieran provocar al, bueno, no al Alzheimer, sino al Parkinson, en el sentido de que, bueno, produciría una actividad dopaminaerica muy grande, porque estaría continuamente activando el receptor. Mientras aumentan los niveles, se está activando más. Entonces pudiera favorecer, ser uno de los factores que favoreciera el desarrollo más rápido de la enfermedad. Entonces, este, entonces la, como digo, la mejor manera de controlar la enfermedad, es o evitar las disidencias por el dopam, o regenerar las neuronas. Ahora, el fármaco este que estoy hablando, que es el Pramifexol, que es el que se usa al inicio de la enfermedad, también tiene un, una particularidad, que a los cuatro o cinco años, ya no actúa. Y eso es algo que tenemos que tratar de resolver, y entender por qué deja de actuar. Si logramos que continúe actuando, entonces, se podría controlar mejor el Parkinson, porque este fármaco, fármaco, produce menos movimientos alterables, menos, tiene, menos efectos tóxicos, que la del dopam. Es otra manera de, de controlar la enfermedad. Pero la mejor manera es recuperar las neuronas. Ahí es donde decía yo, hace rato que me rompe el esquema y el paradigma, porque entonces, hasta donde sabíamos, no se regeneran las neuronas. Hoy hay algo ya de esto, de regeneración neuronal. Además de las protocélulas, o sea, el cerebro mismo lo podría ser estimulándolo de alguna manera, o necesitamos. ¿Cómo no? Bueno, esto, se dice que hay neurogenesis, hay formación de nuevas neuronas, no solo en estas zonas, pero es un aspecto no suficientemente aclarado. Si en las zonas fundamentales, donde se están generando nuevas neuronas, es en la zona subventricular, al lado de los ventrículos, y en el hipocampo. Ok. Se dice que también en la sustancia negra, hay por ahí un chino que acaba de publicar un trabajo, hace como cuatro o cinco años, en que dice que, en la vida del ratón, pierde todo, el ratón debe tener, qué sé yo, unas 25 mil, 40 mil neuronas dopaminericas, y que esas se han perdido a lo largo de los dos años de la vida del ratón, y ya han sido regeneradas por las otras. Entonces, es muy interesante porque la salamandra, usted agarra la salamandra, ¿por qué se regenera la salamandra? Se corta la cola y se regenera, y entonces se va y se lesiona, se eliminan todas las neuronas dopaminericas y se vuelven a regenerar. Entonces se alteran, tienen alteraciones motoras, es decir, hasta la banda no se puede, la colote, luego no se puede mover, y entonces, pero al cabo de dos años, o menos, ya recuperaron sus neuronas dopaminericas. Hay un factor ahí que la regenera. Entonces el problema es saber qué es lo que la regenera. Pero la otra cosa es que no es una cosa de regenerar, porque si hay un factor que empieza a proliferar y tener neuronas dopaminericas por todos lados, no, recupera el número normal que había antes. Entonces hay algo que regula el número, que no se va, no es una proliferación ahí desordenada. Hay algo que regula el número. Exacto. También. ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Quién es el arquitecto? ¿Cómo se lo sea? ¿Cómo se lo sea? ¿Dónde es usted creyente? Ahí viene la pena. O esta selección natural, ¿cómo ha ido en el ensayo, error, ensayo, acierto, creando esta magnífica máquina? Así es, así es. Pues estamos en eso, vamos a ver si logramos demostrar. Yo como digo, ya tenemos un primer trabajo publicado, estamos preparando otros dos, y estamos en proyectos en marcha. ¿Dónde le podemos dar seguimiento a su trabajo? ¿Hay alguna página web? No hay. No, no, no. Ok. ¿La publicación dónde la podemos cumplir? Las publicaciones. Bueno, tengo el trabajo de PLOAC1, se llama el trabajo, pero si usted me deja su mail, se lo mando como documento adjunto. Con gusto, bien. Pues doctor, muchísimas, muchísimas gracias por su entusiasmo de divulgar el trabajo que está haciendo, y gracias por el apoyo que nos ha dado con esta entrevista. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.